¡Hola gente! ¿Cómo andan? ¡Buenas! ¡Qué onda! Hoy les traigo un video de mucha calidad, como todos mis videos Hoy es San Valentín El San Valentín a todos ustedes esto probablemente lo suba en junio, para que se den una idea que estamos a 14 de febrero Estoy en el auto con este chico, por si no conocen mi canal, es mi novio un amigo, mi vecino, le preparé una sorpresita pero no por San Valentín o sea, realmente le preparé esta sorpresita porque hace poco cumplimos meses es una boluda desigual, es un detalle yo soy fanática de hacer sorpresas y organizar cosas así sorprender a la gente, y Ramiro es la peor recibidor de eso, es el peor, porque siempre necesita saber más, no le gusta sorprenderse me arruina absolutamente todas las sorpresas porque empiezo a hacer preguntas capciosas se spoilea, o sea, es un tarado, es un tarado pero bueno, lo queremos, lo puse a manejar, así yo podía grabar igual no hay mucho más que grabar, estamos yendo a un lugar estamos llegando re tarde, obvio obvio, obvio que estamos llegando tarde porque es imposible para nosotros no llegar tarde absolutamente todos los lugares pero bueno, ya estamos yendo y es un lugar, igual no quiero decir nada no puedo decir que yo no sé recibir sorpresas yo sé recibirlas, lo que pasa es que yo te hago preguntas para saber, porque capaz viste, me he visto de chomba y estoy yendo a jugar al padel, necesito ayuda a donde pensás que estamos yendo, a donde pensás que estamos yendo? no, no tengo idea, dale si, algunas sospechas tenés y algún lugar de juegos siento, porque sentís que es un lugar mejor y por la vestimenta, porque no es al aire libre, además porque me dijiste que va a ser divertido, bueno, en fin voy a grabar cuando lleguemos, voy a grabar todo en realidad, pero no hay mucho más que pueda contarles en este momento, la realidad es esa estamos transportándonos, dormimos muy poco dormimos 5 horas, o sea, re poquito pero bueno, siempre se puede dormir siesta, así que no me estreso igual ahora estoy como re espejada, como que no sufro de haber dormido poco, ¿me entiendes? no, me desperté enérgica, me desperté de buen humor, me desperté con ganas de grabar un video de Youtube, de festejar San Valentín de festejar San Valentín, igual, o sea, paren yo no festejo San Valentín, van con la gente que lo festeja todos los días a San Valentín, con mi cordus, el título del video va a ser le hago una sorpresa de San Valentín a mi novia pasa esto, se enoja y me corta ¿les gusta ese título? me llamaría a ustedes la atención ese título, me di cuenta que soy malísima poniendo títulos de Youtube, literalmente soy malísima yo pongo un título de Youtube sabiendo que yo jamás en la vida entraría a ese video, ¿me entiendes? pero es como que al mismo tiempo no me sale, no sé, pensar ideas creativas hago toda la introducción de vuelta soy la peor youtuber del mundo siempre que te miro grabar una introducción necesito grabarla de vuelta siempre, y después cuando estoy editando la primera me parecía bien, entonces después no sé cuál elegís si la segunda o la primera, pero te pasa con cualquier cosa, no tengo poder de decisión, no hay persona más indecisa que yo, yo hasta el punto que es molesto ser tan indeciso, me haces elegir por vos en ese día fui a cenar, la carta era demasiado larga, y literalmente le di la carta a un amigo y le dije, elegimos porque realmente no puedo elegir, tengo que consultar todo porque soy muy indecisa ustedes no se van a sorprender porque lo voy a poner en el título del video, pero él sí, ustedes ya saben ustedes ya saben lo que estamos yendo a hacer, pero él no para el momento en el que ustedes lo vean, él ya lo vea o sea, ¿entienden? y capaz para el momento en que lo vean, ya no es un valentín ya hayamos cortado, no estemos más juntos capas no cortamos pero es navidad o es un valentín del año siguiente tardamos una banda en editar es complicado, bueno gente estamos llegando uuuh gente estamos llegando uuuh gente estamos llegando tiene algún tipo de sentido este video? no, yo no me espero nada no se ni idea donde estamos no, no, no no tenés ni idea donde estamos no tenés ni idea donde estamos no tenés ni idea donde estamos llegamos gente, llegamos gente llegamos gente llegamos a Rush parque de camas elásticas que emoción boludo quiero unir acá desde que nací tipo nací y salí de la panza de mi vieja lo primero que dije es quiero ir al Rush a saltar miren que lindo está el cielo, está re lindo el cielo quieren ver el pie más inmenso que van a ver en su vida miren, miren, miren y y y y y y y y es imposible salir y vuelve escúchame, pegá una vuelta en el aire o no vuelvas no queremos tiros simples si no te tirás de vuelta no vuelvas acabo de ver en HD como te pasaron no es tan fácil como parece una vuelta carnero lo que te guste es muy suave dale gordi dale 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 bueno pero no te tires así es más difícil salir de estos bloques no me animé vos tampoco te animarías no te ves guapo no me animo y subite y tirate viniste muy bien muy bien quiero una oportunidad más vamos fele boludo está muy bueno este lugar muy divertido viste la tirolesa y viste el basket y viste las colchonetas voy a tirar de vuelta carnero rama rama quiero que sea la mejor vuelta carnero que viste en tu vida listo preparado va muy bien muy bien muy bien por qué pareces todo esparramado dale hace esto si sos tan vivo si aguantas hasta allá si aguantas todo te debo un cuarto de helado y un beso no hay chance no hay chance es que es en su vida a ver yo si me das un cuarto de helado si llegas hasta el fondo no yo te precioso un cuarto de helado un cuarto de helado un cuarto de helado son unos cagones se llama la espectacular mini por favor no te lastimes si tengo que pedir tengo que pedir intentala intentala espectacular no 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 yo te voy a enseñar primero la tenes que picar esta mas alto esta mas alto de lo que parece sin que nos toque y sin caerse bueno estas pidiendo un monton bueno acabamos de competir por un cuarto de helado roma como un niño hacer una vuelta de garnero o algo esa cabeza de ahí es celi ese barbijo flotante No sale más, no puede salir de los cubos Ramiro tiene a dos hombres de la misma edad Es muy gracioso cuando quiere salir Cuando estoy en el aire me suelto y me paro arriba de un aire acondicionado Y me quedo ahí y salto encima del aire Que ingenioso que sos No me gustó Me dolió en los brazos Haría para caminar por las paredes Ah, es para, ya sirve lo que es Saltas y te dejes subir ahí Yo sé lo que es eso, es buenísimo Toma, yo lo voy a lograr Sin duda, sin duda Me frena algo Si, si, el cagazo obvio Hizo más que vos, así que no se puede seguir Dale, dale Eso Chau, Sele Ese barbijo flotante es Sele Dale, revancha Segunda vez que perdés No quiero dar declaración No quiero dar declaración Te gané, te gané Me quiero tirar de vuelta Y tirate mi amor Tirate una buena Muy bien Carmen Muy bien Sele, se van a tirar pensando que no estabas boluda No puedo salir No puedo salir Dale, dale No puedo Dejame ir gordísimo No, no te voy a saltar No puedo ir Nada ueno No puedo ir Solo No puedo ir 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 No, no, jamás sentí este calor en mi vida Estoy toda transpirada Bueno, gente, estamos yendo a almorzar Después de haber estado en Rush una hora Literalmente no puedo más con mi vida O sea, yo tengan en cuenta que Uno, tuve COVID Y dos, no tengo ningún tipo de estado físico Porque no hago deporte en mi vida Así que literalmente no puedo más con mi vida Pero voy a comer Después voy a venir a comprar helado Y después me voy a ir a dormir en la siesta Ese es mi plan ¡Yay!